¡Ajá! ¡Yo no voy a obligar a mi hijo a que no sienta! ¿Por qué no? ¡Tú eres su padre! ¡Pero no soy su dueño! Mira, Toribio, si esto te tranquiliza, mi hijo está enamorado de tu hija. ¡Él la ama! Sí, pero no me tranquiliza. Por el contrario, ¡hace que me hierva la sangre! ¡Ya, ya, ya! Toribio, Toribio, tú tienes que comprender que nuestros hijos están creciendo, ¿sí? Lucho, el que tiene que comprender es el compavo de tu hijo. ¡No lo quiero! ¡Y mucho menos quiero que la vieja bruja esa venga hasta por acá! ¡Ah, no! Tampoco te voy a permitir que insultes a mi esposa, ¿eh? ¡No hablo de tu mujer, sino de su madre! ¿Qué? ¿Conociste a mi suegra? ¡Desgraciadamente! ¿Pero cuándo? Hace unas horas estuvo por acá. ¿Ya? Y francamente, que te compadezco, compadre. No sé cómo haces para aguantarla. La verdad es que yo tampoco la aguanto. Pero es imposible sacarla de la casa. Ya ves, ya ves, pues. Con mucho mayor razón, pues, el pan con pavo no puede estar con mi hija. No puede serse enamorado. Porque si no, esa vieja vendría a catar todos los días. ¡Ay, Dios me agarre confesado por mi madre! ¡Corte celestial, líbrame de tanto mal! Y si mi suegra se va de la casa, ¿tú le darías permiso a Johnny para que siga viendo a Alicia? Si la vieja esa se va, le daría una oportunidad al pan con pavo. Pero, para sacar a esa bruja de tu casa, vas a tener que llevar un exorcista, compadre. Me acabas de dar una gran idea. ¿Me estás dando tu bendición para que chape con el Iván? Sí, sí, sí. Aplica nomás, hermanita. Se ve que el muchachón no tiene malas intenciones. Pero yo sí tengo malas. He dicho que te lo chape nada más. Mucho cuidado, ¿ah? ¡Ya entendí! Eso sería una gran sorpresa para mi viejita. ¿Para mi mami? Sí. ¿Te imaginas el regreso de mi viejita y la encuentra comprometida con un hombre elegante, distinguido y con un chupo de plata? Mi mamá sería la mujer más feliz de este mundo. Claro, es el mejor regalo que puedes hacerle. Considerando el poco tiempo que le queda de vida. ¡Pepe, no hables así de mi mamá! Es un decir nada más. ¿Y tú qué opinas, ah? ¿Ah? ¿La mujer de quién? ¿Tú qué opinas de lo mío con Iván? Sobre besarnos y bailar el tango prohibido. Miguel Ignacio, a veces me parece que tú estás demasiado interesado en tener ese dinero en tus manos. ¿Qué estás diciendo, Anita? ¿Qué estás insinuando? ¿Que a mí solo me interesan tus millones? Eso es lo que parece a veces. Pero, ¿pero cómo se te ocurre decir eso? Yo esto lo hago por tu tranquilidad, por tu bienestar económico y tú me acusas a mí de ser un interesado. No, no te estoy acusando. Está bien, está bien, está bien, Anita. No digas más. No digas más. ¿Y sabes qué? Ya no me interesa lo que pasa con tu dinero. Ahora yo me voy a dedicar a ganar mis propios millones. No, my dear, por favor, no te molestes. No, 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 no. Si no, estoy molesto. Yo no quise ofenderte. Por favor, discúlpame. Déjamelo ahí nomás, ¿quieres? Ya pues, Miguel Ignacio. Yo no quiero la guerra, yo solo quiero el amor. Anita, es que no entiendo. Yo hago esto impulsado por el amor que siento por ti. Y eso es algo que tú no valoras. Por supuesto que lo valoro, my dear. Y por eso quiero que juntos recuperemos cada dinar de nuestra fortuna. Pues no lo sé. Ay, vamos, Miguel Ignacio. Tú eres mi última esperanza. Está bien. Está bien, Anita, está bien. Pero con una condición. De que lleguemos hasta las últimas consecuencias. ¿Y cuáles serían esas últimas consecuencias? Meter a la cárcel a tu ex marido. ¿O sea que vas a buscar un exorcista para sacar a esa vieja de tu casa? No un exorcista, sino a un chamán. ¿Le vas a hacer un conjuro a tu cegra? Cuidado, Lucho, eso no se hace. Después trae mal agüero. No, no, no. Es que es la única forma de enfrentarse con ella. Doña Emperatriz es una bruja. ¿Y tú conoces a algún chamán? Disculpa que sea tan pragmática al decirte esto, pero... ¿No has pensado que tal vez... Ustedes no sean el uno para el otro? No, 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 imposible, Charo. Charo es la mujer con la que yo quiero pasar el resto de mis días. Sí te creo. Puedo ver todo el amor que sientes por ella en tu mirada. Y posiblemente ella también lo ha notado y se ha intimidado. ¿Intimidado? La firmeza de tus palabras, la fuerza de tus sentimientos, es imponente, Carlos. ¿Y eso es malo? No, 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 para nada. Pero quizás sea apabullante para una mujer acostumbrada a recibir solamente promesas e ilusiones truncas. No entiendo. Quizás tengo que bajar un poco las revoluciones y no presionarla tanto. Supongo que también tengo que hablar con sus hijos al respecto. ¿Tú lo has dicho? Además, debe ser difícil para una mujer tener un esposo tan guapo como tú. Por favor, Francesca, ¿qué cosa dices? No. Es verdad, es difícil para una mujer, lo creas. No. Sí, tú eres muy atractivo. Puede resultar muy interesante para cualquier mujer de cualquier edad. Por favor. Sí. Ay, Francesca. Gracias. No te imaginas lo bien que me ha hecho hablar contigo. Se me ha refrescado la mente. Eres una excelente amiga. Bueno, cuando quieras conversar conmigo, solo tienes que buscarme. Aquí estaré para aconsejarte. Gracias. Eres una extraordinaria mujer. Gracias a ti. Bueno, ya no te robó más tu tiempo. Espero verte pronto por el club, ¿eh? Me debes un partido, la revancha, me ganaste el último. Claro que sí, cuando quieras. Gracias otra vez. Gracias.